Otros temas, cigarros, cervezas y refrescos podrían aumentar de precio a partir de 2020. Diputados proponen aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios que tiene como finalidad disminuir el consumo. La iniciativa está enfocada en obtener recursos que vayan al sistema de salud y a la atención de enfermedades causadas por estos productos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!